Que Adán y Eva son una figura literaria, no existieron. No sé si eso afecta a tu fe, pero a la mía no. Es palabra de Dios por el significado de fondo, no por la forma en que está contado. ¿Es un pecado original si es un mito Adán y Eva? Bien, precisamente, mito no significa que sea falso. Mito significa que se utiliza un género literario para explicar una realidad verdadera, mucho más profunda que la simple historieta. Y una de las cosas que explica la historia de Adán y Eva es el origen del pecado original, que es esa tendencia natural con que nacemos el pecado hacia el mal. Por ejemplo, no nos es innato y fácil no ser perezosos, por poner un ejemplo. Esa tendencia a la comodidad a ser perezosos podría ser consecuencias de ese pecado original. Y otra de las cosas que explica es que somos criaturas de Dios, creados por Dios amor. ¿Pero qué ha pasado? Que Dios le bendiga a mi gente, le abrazo a hermano Elmer Scott para compartir con ustedes este video hoy en día. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a este canal, que compartas este video y que me des un pulgar me gusta, para que el algoritmo de YouTube entienda que es necesario llegar a este video a mis demás hermanos. Compártalo, sobre todo. Si te gusta este contenido puedes observarme un supergracia que está aquí mismito debajo de la descripción. En la descripción también hay otra forma de bendecirme. Géneros literarios. El detalle de decir que Adán y Eva es un género literario, a veces esta tarde a qué quieren llevar con este tema. Sobre todo estas personas. Hay varias formas de entender un género literario. Género narrativo. Cuando tú estás contando una historia, hay géneros líricos, poéticos. Son poesías, se pueden entender, o géneros dramáticos. Son dramas, tragedias. Entonces, la Biblia cuenta con poesía, cuenta con historias, cuenta con dramas. Entonces, todo eso es género literario. Pero cuando lleva la palabra mito. Mito es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica. A la fuerza de la naturaleza. Entonces, no se atreven a decir que Adán y Eva son simbólicos, pero te dicen que es un género literario. Cuando la Biblia tiene muchos géneros literarios según su categoría. Y tratar de decirte que, decir que Adán y Eva es un mito, eso no perjudica la fe. Eso es un poquito difícil. Un mito. La caja de Pandora, supuestamente la primer mujer humana creada por Hefesto, por orden de Zeus. A esta mujer se le dio una caja. En esa caja de Pandora estaban todos los males. Y la esperanza. Ella abrió la caja. Salieron todos los males del mundo. Pero, asustada, la cerró. Para que no saliera más nada de la caja. Pero en ella quedaba la esperanza. Entonces, Pandora se dedicó a expresarle la esperanza a los hombres. Un mito. Un mito. Entonces, poner en este género. Un mito literario. Está contando una historia. A Adán y Eva. Tú tienes que estar bien seguro de lo que tú estás tratando de decir. Lo bueno es que entre ellos mismos se contradicen. Porque hay otros que dicen que esto no tiene nada que ver con algo simbólico. Que Adán y Eva sí son literalmente las dos primeras personas de la humanidad. Y no el empiezo de la humanidad, como también quieren tratar de decir. Una pregunta común que surge es, oye, ¿y Adán y Eva existieron o no existieron? Hombre, por supuesto que Adán y Eva no existieron. Es uno de tantos mitos que encontramos en el libro del Génesis como que el mundo se creó en siete días. Algunos cristianos y no cristianos piensan así. Pero precisamente esta es una cosa que sí podemos creer completamente del Génesis. Para distinguir entre aquellas cosas que son literales y las que no, tenemos tres grandes fuentes para asegurarnos que Adán y Eva, como pareja y como individuos, claro que existieron. La primera fuente que tenemos es nada más y nada menos que la propia Biblia. Y lo tienes al inicio, al final y en el intermedio en los evangelios. En el libro del Génesis encontramos como en lenguaje hebreo una palabra que se utiliza para hablar de Adán, el primer hombre, y de Eva, la primera mujer, es Ish y Isha. Y esas dos palabras es como decir una misma raíz para hablar de cómo el hombre y la mujer fueron distintos y a la vez representan a todo el género humano. En los evangelios encontramos dos genealogías. Una, como sabemos, en el evangelio de Mateo y otra en San Lucas. Pues Lucas, en el capítulo tercero, habla de Jesús y se traza toda la genealogía para atrás hasta llegar a Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Y ahí encontramos precisamente cómo vuelve a hablar de una persona, el padre que engendró un hijo y llegó todo hasta llegar a Jesús. Por si fuera poco, en las cartas de San Pablo, él habla bastante del primer Adán y el segundo Adán. Compara a Adán con Jesucristo. Lo hace de manera especial en la carta a los romanos, capítulo quinto, dice lo siguiente. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno, que es Jesucristo? Por uno entró el pecado, por otro salió el pecado, vino la vida. Y lo vuelve a repetir en la carta a los corintios. Es clarísimo. Hay otra fuente que tenemos que no es solo la Escritura. ¿En quién o de quién obtenemos los cristianos nuestra fe? No solo es por la Escritura, sino en los primeros cristianos, los padres de la Iglesia. Y padres de la Iglesia que hablaron de Adán como el primer Adán y de Cristo como el segundo Adán, son múltiples. Entre ellos Agustín, Tertuliano, Justino, Ireneo, Cirilo de Alejandría y más. Los padres de la Iglesia utilizaron esta figura porque estaba en la Escritura. Ellos son la segunda fuente. Entonces tenemos la Escritura, tenemos la tradición y tenemos el magisterio. El Papa Pío XII, efectivamente, hizo un documento que se llama Humani Generis. Precisamente sobre el libro del Génesis para distinguir lo que debe ser creído literalmente y lo que no. Y dice que hay cuatro verdades que deben de ser creídas sin discusión alguna. Y una de ellas es precisamente que de una sola pareja tiene origen toda la humanidad. Como ves, Adán y Eva sí existieron y es algo que lo obtenemos por diferentes fuentes. Romano capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, aún los que pecaron de la manera que la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. De verdad que Adán, siendo figura de lo que había de venir, Cristo. Por un hombre entró el pecado al mundo. Así lo está explicando el apóstol Pablo. Y por Cristo vendría nuestra salvación por causa de este pecado. Bueno, en los últimos tiempos ya han parecido demasiado genios en redes sociales. Gente que ellos están escritos en Apocalipsis 13, 8. Por cuanto adoraron a la bestia, ellos no están escritos en el libro de la vida de antes de fundar el mundo. Es una generación perversa. Esta generación perversa trata todos los días. Yo me pregunto, estos ateos, ellos sacan como 300 videos al año. Los 300 para demostrarte que la Biblia y que Dios no existe. Ellos no tienen para hablar de monos, para hablar de otros. Ellos hablan de este tema. Entonces, lastimosamente, gente que supuestamente tiene que defender la cristiandad, buscó la forma de quedar estableciendo la creación de Dios con esto de la evolución. Soy creacionista en cuanto al cosmos. Y soy evolucionista en cuanto al hombre porque dentro de la doctrina católica no hay problema, no es que sea enseñanza católica. Pero la iglesia acepta que Dios utilizó un cuerpo de mono para infundirle un alma y convertir al mono en hombre. O sea, no tenemos que... La iglesia no tiene necesidad de pensar que Dios hizo Adán de una figurita de barro. Después hablaremos más de esto. La iglesia no impone que Adán era de una figurita de barro. Pero acepta que Dios utilizó un cuerpo de mono, más o menos evolucionado, con un cerebro más o menos desarrollado, capaz de inteligencia. Ya ese cuerpo de mono animal le infunde un alma espiritual. Y entonces empieza ese mono hombre, empieza a evolucionar en el plano humano. Y los monos y el alma siguen evolucionando en el plano animal. O sea, la... Entonces, con un género literario tratan de quedar bien con ellos porque ellos prefieren quedar bien con ellos. A ellos no les importa quedar bien con Dios. A ellos les importa quedar bien con ellos. Y esto trae un problema. Verdaderamente. Yo, el Merezco, sí creo en que Adán y Eva existieron literalmente. Lo extraño de esta gente es que se jartan unas hostias y sí creen que literalmente es en la carne y la sangre de Cristo. Cosa que trastoca toda la ignorancia humana. Sabe harina y se la comen creyendo que es la carne y la sangre igualito. Y que hay una transformación mística. Pero ahora tratan de decirte que Adán y Eva no existieron. Madre de mi madre. Mi gente. Que Dios le bendiga. Grandemente. Adán y Eva no es un mito. No. Lastimosamente estamos viviendo días bien terribles. Y estas personas están tratando de destruir toda la escritura. Y lastimosamente estos cristianos se prestan y se ponen a favor de ellos. Que Dios les bendiga. La 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 Gracias.